¿Qué pasó? Si fuera cualquier otra mina, tengo 50 argumentos distintos para convencerla. Y todos buenos. Pero con la nena no con la nena. Es otra cosa. No voy a agarrar, Valeria. ¿Y vos qué sabes? ¿Por lo que vi hasta ahora no...? ¿Te gusta, pelotudo? Te vi como la mirabas. Y seguro que crees que es Santa Juana. ¿No viste cómo mueve el culo? No hay santos. Lo que hay son tarifas diferentes. ¿Te gustan los tipos a vos? ¿Qué es lo que se acogería con un tipo? No. Bueno. ¿No me cogerías con un tipo si te ofreciera 10.000 dólares? No. ¿10.000? Buena guita. No. ¿Y si te diera 20.000? ¿Guita de verdad? ¿Todo para vos? No. ¿50.000 dólares? No. 500.000. ¿Te das cuenta? Putos no faltan. Lo que faltan son financiistas. Gracias.